Israel ha anunciado la apertura de dos corredores de evacuación en Gaza después de dar un ultimátum de 24 horas para que los residentes del norte abandonen sus hogares estos corredores que estarán abiertos de 10 a 16 horas locales permitirán a los habitantes huir hacia el sur sin embargo, informes indican que convoys que intentaban usar estas rutas fueron atacados por las fuerzas de defensa de Israel el conflicto en Gaza ha escalado, con un alto número de muertes y destrucción se informa de más de 300 palestinos muertos en un solo día y un total de más de 2.215 muertes desde el inicio de los ataques israelíes la ONU reporta que más de 1.300 edificios en Gaza han sido destruidos la situación es cada vez más crítica, con llamados internacionales a detener la violencia el Ministerio de Salud de Gaza está abrumado y la evacuación de civiles ha sido problemática Estados Unidos envía apoyo a Israel, mientras Irán advierte sobre consecuencias de la situación en otros lugares, el conflicto en el Oriente Medio ha llevado a evacuaciones de lugares icónicos en Francia como el Palacio de Versalles, debido a amenazas de bomba además, Estados Unidos envió un segundo portaaviones al Mediterráneo en apoyo a Israel la tensión y la preocupación internacional continúan, presionando a medida que el conflicto se intensifica todo el mundo. el primer lugar más 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 Gracias por ver el video.